Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene, como ser el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento social, y eso nos ayudará a cuidar de nuestra salud, pero por supuesto quedándose en casa. Soy la profesora Karen Vanessa Ramírez, laboro como docente en la Escuela Miguel Paz Barahona del municipio de San José en el departamento del Imperio Maya Copán. En este momento vamos a dar inicio a esta clase, es en el área de ciencias sociales. Espero que ustedes estén muy atentos y con toda la disponibilidad de estar recibiendo sus clases desde su casa. Hoy vamos a ver la fecha. La fecha de hoy es día jueves 24 de septiembre del año 2020. Y el tema que yo les voy a impartir en esta clase es sobre gestión de conflictos. Ese es mi tema, es en el área de ciencias sociales. ¿Qué son los conflictos? Como podemos ver, podemos decir, ¿qué será un conflicto? Un conflicto, le vamos a dar aquí el concepto de que un conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en una confrontación. Pero, ¿cómo vamos nosotros a solucionar ese conflicto? Todo conflicto tiene una solución. Como podemos observar esta imagen, estos niños están confrontándose, tienen violencia. Algo tuvo que haber pasado para que hubiera ese conflicto. Y como decimos que el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en una confrontación. Pero, ¿cómo nosotros vamos a solucionar ese conflicto? ¿Cómo creen ustedes que nosotros vamos a solucionar este conflicto donde hay mucha violencia? Y hay una clave muy importante para nosotros poder solucionar ese conflicto. Y es el diálogo. El diálogo es la clave importante para nosotros poder solucionar estos conflictos. Como podemos ver, ya después de que hay un conflicto, hay un diálogo. Podemos observar nosotros aquí de que estos niños ya están conversando. Ya no hay violencia como en el primero, ¿verdad? Aquí hay una violencia, hay una confrontación. Pero como les digo, de que para poder solucionar el conflicto, tiene que haber un diálogo. Que es la clave primordial para todo conflicto. Pero yo les seguiré dando a ustedes algunos cómo poder solucionar. Aparte del diálogo, tenemos otras palabras claves para poder solucionar ese conflicto. Y una de ellas es respetarse mutuamente. Siempre con la persona que usted tenga ese conflicto, tiene que haber un respeto. Aunque usted esté enojado con la ira más grande, pero tiene que haber respeto para esa persona. Nunca tiene que sobresaltarse para esa persona. El número dos, tenemos otra solución de conflicto, que es pedir apoyo. Siempre tenemos que pedir apoyo para ese conflicto. Si nosotros estamos en la escuela y tenemos un conflicto con algún compañerito, el apoyo sería el profesor. Ese va a ser su apoyo si usted presenta un conflicto en la escuela. Pero si el conflicto es en la casa, usted va a buscar ayuda. ¿A quién va a buscar ayuda para que le ayude con ese conflicto? Porque tal vez usted se peleó con su hermanito, con su primita. Va a buscar ayuda a alguien mayor, alguien de confianza. Y en ese caso, ¿quién sería? Serían tus padres, serían los que te van a apoyar a solucionar ese conflicto. También tenemos otro que dice es mantener la calma. Mantener la calma es otra forma clave para poder solucionar un conflicto. Eso nos hace a nosotros como personas sentirnos más descansados, sentir de que esa calma está llegando. Pero si nosotros no tenemos calma, no vamos a poder solucionar ese conflicto. Porque los gritos, las discusiones no nos van a poder solucionar lo que son los conflictos. También tenemos otra clave que es llegar a los acuerdos. ¿Verdad? Siempre hay algo para poder llegar nosotros a esos acuerdos, buscar alternativas. Cuando nosotros decimos llegar a los acuerdos es, por ejemplo, yo leo primero el libro de lectura y luego tú, Margarita, vas a leer ese libro. Entonces las partes ahí están buscando acuerdos, no están confrontándose, sino que lo que se quiere es llegar a una solución, a una alternativa de solución para poder no llegar a la violencia de ese conflicto. Otra palabra clave es alternativa de solución. Este alternativa de solución se parece al número cuatro que dice llegar a los acuerdos. Se parece, ¿por qué? Porque aquí tenemos que buscar alternativas, no confrontarnos más con violencia, porque el conflicto, eso es lo que nos hace confrontarnos, que haya tanta violencia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es buscar alternativas de solución para que ese conflicto no pueda llegar a violencia. Y con esto ustedes pueden ver de que aquí ya, que buscaron todos estos cinco pasos, pueden ver que al buscar eso nosotros, ustedes como niños, van a ser unos niños felices. ¿Por qué? Porque afrontaron estos pasos de cómo solucionar un conflicto. Como pudieron ver en el primero, hay violencia, hay una confrontación, pero luego viene el qué? El diálogo, el diálogo que es la clave primordial para el conflicto. Aquí ya están en una conversación, luego de que ellos usaron todos estos apoyos para solucionar conflicto, llegaron a qué? A la felicidad. Porque todo tiene su calma, todo tiene su propósito. Y lo que menos queremos nosotros es que hayan conflictos, conflictos donde hay demasiada violencia. Pero recuerden niños, que los conflictos pueden ser en la casa, en la escuela o cuando nosotros vamos a los estadios. Ahí hay tantos conflictos, pero ustedes hoy en esta clase han aprendido a cómo solucionar ese conflicto. Y una de esas partes claves es el diálogo, respetarse mutuamente, pedir apoyo, mantener la calma, llegar a los acuerdos y usar alternativas de solución. Y así vamos a tener unos niños felices, sin violencia y sin conflictos. Eso, eso hemos visto que nosotros, que nosotros hemos aprendido en este día lo que son un conflicto. Y que dice que un conflicto son situaciones en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en una confrontación. Y en conclusión podemos decir lo siguiente, ¿cuáles serían esas conclusiones? El que es el cierre de nuestra clase. Y una conclusión es que los conflictos se dan entre dos o más personas. Otra conclusión sería que el único mecanismo de solución para un conflicto es el diálogo y es la clave primordial para poder confrontar un conflicto. Otra sería los gritos, los gritos y las discusiones no nos van a solucionar conflictos, no nos van a solucionar problemas. Entonces, como pudimos ver la clase del día de hoy, tratamos sobre lo que son los conflictos en el centro educativo, en la escuela. Pero nosotros sabemos que tenemos que pedir apoyo. Si es en el centro educativo, será tu profesor el que te va a apoyar. Y si es en la casa, quien te va a apoyar a solucionar esos conflictos son tus padres. Ellos son los que te van a apoyar a solucionar ese conflicto. También aprendimos de cómo vamos a solucionar el conflicto. Y uno de ellos es el diálogo, respetarse mutuamente, pedir apoyo, mantener la calma, llegar a los acuerdos y usar alternativas de solución. Y con esto he terminado mi clase del día de hoy del área de ciencias sociales, esperando que haya sido de mucho provecho para ustedes. Pero recordándole que siempre desde su casita te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!